Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor y un placer estar aquí hoy con vosotros. En primer lugar, tengo que decir que es una sorpresa muy agradable el poder trasladar el campo universitario a los conservatorios en esta brecha que parece insalvable, porque así parece que está configurado el sistema, cuando en realidad es toda una continuación. Así lo viví yo durante mi trayectoria universitaria, porque provenía del conservatorio, soy un rara avis dentro de la universidad. Cada vez somos más, afortunadamente, y las universidades se han abierto al marco artístico. Sigue sin estar completada la tarea, es una tarea que por otra parte va a ser, habrá que pelearla, pero bueno, poquito a poco ese camino se va haciendo. Y es aquí donde presento esta pequeña conferencia con una especie de idea o relato. Quiero presentaros una investigación, la investigación que realizamos en nuestro grupo de investigación en la universidad. Una investigación artística dentro de un laboratorio. Eso es lo interdisciplinar y la característica fundamental. Intentaré, y si me pongo muy técnica, espero que por favor esto sea un diálogo y no una clase expositiva, de esas que suelo aburrir a mi alumnado durante horas y horas, así que por favor, estáis invitados a participar en todo momento. Es para mí un placer además que haya un feedback, porque aquellas cuestiones que no queden claras o resulten de curiosidad, las podemos hablar. Vamos a tocar sobre todo el marco conceptual más interesante de aquí, que es la parte musical y los estilos musicales, que es lo que nos concierne. Ocurren varias cuestiones que sabemos, pero con el conocimiento pasa una cosa y a veces lo tenemos y no somos conscientes de que lo tenemos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es pensar, pero sobre todo tener espíritu crítico. Y pasa una cosa realmente grave en nuestro día a día, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo muere. Se queda la devastación absoluta y la música empieza a construirse de nuevo. Se rompen las estructuras. Aparece la música contemporánea, la música que hoy nuestros creadores hacen. Pero ¿qué es lo que hacemos? Mirar hacia el pasado. Y miramos y miramos durante todos nuestros estudios. No solamente en la música académica, a partir de ahora denominaré música académica aquella música que hacemos en estos centros. Porque no me gusta ni culta, es un término que no me parece agradable. Clásica, tengo mis matices, aunque me parece más acertado. Pero académica, como viene del inglés, me parece la más apropiada. En todo caso, siempre estoy abierta. Si tenéis otro calificativo, pues por favor me lo decís después, porque es un término realmente complicado. Porque tampoco vamos a hablar de música de entretenimiento. Porque el arte es arte, independientemente de que lo pongan los 40 principales o Europa FM, que seguramente es lo que, bueno, habrá otros canales mucho más modernos que los que yo escuchaba. O Radio Nacional. A lo que me refiero es que ha ocurrido un impasse. La música académica se desarrolla, se desarrolla rompiendo las estructuras de la nada, de la devastación absoluta. Y nosotros seguimos mirando hacia el pasado. Cuando lo que está ocurriendo, pues parece que es un hecho, pues dentro de unos circuitos, quizás vamos a llamarlos no elitistas, porque quizás me parecería un tanto feo una calificación y no estamos aquí para calificar, pero es verdad que tenemos poca conexión. En la música, sin embargo, escuchamos la del más media, sí que es verdad que mira hacia el pasado también. ¿Y qué pasa con lo que están haciendo nuestros compositores? Pues está ahí como oculto. En los currículum de los conservatorios es algo que sabéis. Nosotros tenemos un trabajo publicado sobre el análisis de las programaciones. Apenas hay referencias a lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial en el repertorio, en los diferentes instrumentos. En el concreto, en el mío, que es en el violonchelo, pues bueno, ya saltarnos a Debussy o a Hindemey parecía contemporáneo, imaginaros. Pasa lo mismo en la danza, que es otro concepto que veremos también. En todo caso, es para contextualizar y vamos viendo un poquito. En el conservatorio ocurre eso, en los profesionales, pero es que en los superiores también. Es algo bastante curioso. Allá al final de la carrera, como quizás una especie de, pues, open your mind, ¿no? Se da una obra contemporánea. ¿Y qué es lo que pasa? Cambian los estilos, las técnicas, todo. De repente, pero yo, ¿qué pasa en mi cerebro? Porque, y aquí es donde está la historia y el quiz de la cuestión. Os explico un poquito cómo es el desarrollo cerebral hasta los 14 años. Es cuando todo se produce, por decirlo de alguna manera, es cuando planto las semillas y todas las raíces se conforman. Se hacen todas las autovías, es la sinaptogénesis, es el momento donde se hacen las autovías. Y después de los 14, se acabó. No es que se haya acabado. Se producen otras cosas, hay otros procesos, pero realmente los importantes de autovías se producen ahí. ¿Y cuándo viene la música contemporánea a nosotros? Decía Schoenberg, no sé si conocéis la cita, que todos los niños cantarían dodecafonismo. Lo decís, no, no, en el futuro todos los niños cantarían dodecafonismo. Dodecafonismo es un sistema, como otro, cualquiera, es un sistema realmente reconocido. Pero no estaba, me temo, que no estoy, no, no sé, habría que preguntar a Berio si lo vio. Nosotros no, yo no lo veo. Sé que hay algunas tentativas, sobre todo en Inglaterra, de niños educados en otros sistemas, pero todavía no tenemos patentes los resultados. En todo caso, os invito a que investiguéis sobre ellos, porque no deja de ser una X dentro de lo que resolver. ¿Qué pasa con la música contemporánea? Si llega tarde a nuestro sistema educativo, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, porque yo estoy aprendiendo todo el rato unas técnicas que cambian. Y las técnicas que vienen después no están reflejadas en el currículum, algo no las practico. ¿Y qué es lo más importante de un músico? El entrenamiento. Y aquí la neurociencia nos va a decir unas cuantas cosas. Como veréis hoy, este es un viaje, lo que hacemos nosotros, es un viaje de ciencia, de laboratorio. No es conductual. No estamos hablando de psicología musical. Nosotros no, no, en nuestro equipo de investigación somos matemáticos, físicos, músicos, bailarines, pero nos restringimos a los datos. Básicamente analizamos datos en ese sentido. Hay otra rama muy bonita que es la psicología musical, que es maravillosa y que está entrelazada, pero nosotros, nuestro capo de investigación es la estadística, básicamente. Os lo digo para que sepáis un poco, y es un poco de lo que quiero hablaros hoy. Los hechos que son, digamos, aquellos que están contrastados mediante todas las estadísticas y otros estudios. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que el entrenamiento es algo que es condición sine qua non para poder tocar, independientemente de la edad y que el entrenamiento a lo largo de toda la vida es la mejor protección para las enfermedades, por ejemplo, que vienen en la vejez. Y ahí os voy a dar una cosa curiosa. Dicen los neurocientíficos que a partir de los 20 años todos envejecemos. Así que nos quiero, lo que quieren decir básicamente es que una cosa es hasta los 20, que es cuando nos formamos, llamemos los envejecimientos, hay gente, muchos neurocientíficos que detestan el término envejecimiento, claro, porque es peyorativo, pero en realidad no deja de ser una condición humana. Eso de que es peyorativo quizás habría que cambiar esa mentalidad. Pero, bueno, en todo caso, vamos a ver un poquito si ese entrenamiento no se produce o si se produce. Si se produce, mantengo las ventajas, ¿qué ventajas me da? Pues os puedo hablar de las ventajas motoras, de la psicomotricidad fina, pero las que nos interesan, las cognitivas, las emocionales, la regulación emocional. Todo eso lo conocemos y aquí es donde os apelo a todas estas cuestiones que conocemos y muchas veces no somos conscientes de ello. Somos todos unos privilegiados porque en esta sala todos tocamos un instrumento y estamos todos protegidos ante un montón de cuestiones, somos muy privilegiados. Bueno, y si no tocáis, pues mañana, porque algo que tenéis que saber es que los estudios en Alzheimer o en todos esos grupos de personas mayores que se hacen demuestran que independientemente del grado de demencia o de que tengas, siempre es positivo el practicar un instrumento, el estudio de un instrumento, cantar o bailar, ambas cosas, independientemente del nivel, no es profesionalizante, lo tenemos que pensar como comer sano, de alguna manera. Es un poco la mentalidad a la que nos lleva. La vida sin música sería realmente, no sería vida, es condición del ser humano. Y el entrenamiento, y aquí es donde a nuestro público joven os tengo que decir la realidad, se refleja aquí, es como un músculo, vamos a pensarlo. ¿Y dónde? Pues mira, en determinadas áreas, como el plano intemporal, aquí, sobre todo los músicos en el izquierdo, el reconocimiento de melodías en la parte derecha, todo eso se refleja. A mayor tamaño no es como un deportista, no, no va por ahí, pero se refleja. Hago las carreteras, los circuitos, más rápido voy, más rápido me llega la información. Funcionamos en forma de red. El cerebro funciona como una red. ¿Y qué es lo que pasa a la red? Pues va parando por sitios, pero escoges el camino más corto. Cuanto más entrenamiento, más corto. Cuanto más largo, es menos entrenamiento tengo. Y eso es lo que le pasa a la música contemporánea, desgraciadamente, porque no hemos sido entrenados. Igual, pues algunas excepciones, sí, pero a las técnicas, los que sois de cuerda, a mí me costó hacer una sobrepresión, que es una cosa que realmente no está incluida dentro de las técnicas estándares de la mano del arco. Me costó entender que había que emplear cuestiones técnicas que no estaban dentro ni aprobadas por las técnicas tradicionales. Y claro, ¿cómo sales? Dices, pero si me han enseñado durante 20 años a que eso no lo puedo hacer y ahora lo tengo que hacer. Y ahora díselo aquí. Y combínalo con la anterior. Pues esta preocupación, que como veis es una cosa que hago hincapié, fue lo que me llevó a ir al departamento de medicina, de fisiología, y preguntarles a mis compañeros, chicos, mira, yo creo que, ¿qué tal si nos metemos en un laboratorio y cogemos a músicos e intentamos que, pues bueno, saber qué pasa dentro del cerebro? Porque había leído mucho, pero no encontraba respuesta. Y tuve la suerte que me dijeron, vale, pues venga, vamos a hacerlo. Si tú nos ayudas y entre todos lo construimos. Y así comenzó este viaje. Y es donde os enseñaré un poquito lo que hacemos y las respuestas que hemos obtenido. Para que veáis un poquito en qué líneas, porque lo importante de estas conferencias es qué puedo aplicar. Porque aquí, soltar los números y áreas cerebrales, al fin y al cabo, no dejan de ser cuestiones que no puedes aplicar. Y la aplicatividad, o sea, y la funcionalidad es, yo creo que lo más interesante. Voy mirando el tiempo para no excederme, porque tengo el síndrome del docente. Hablo por los codos, ¿vale? Encima soy canaria, todavía más, ¿vale? No voy a decir algunos precedentes míos que conocéis, que hablan en los medios de comunicación, pero hablamos mucho. Bueno, hay un término que es lo que pasa después, y me refiero a este término porque como antes de los 14 ya no podemos cambiar nada, vamos a ponernos después de los 14 años. Que es esto que se llama aquí la plasticidad cerebral. La plasticidad es la capacidad de adaptación, ya lo dijo Darwin. Básicamente es tal y como lo entendemos, la plastilina. A más plastilina tengo, más adaptabilidad. ¿Habéis intentado sellar una cañería con plastilina? Yo sí, estudiando fuera. Alguna vez que tuve algún problema o el bajante de un lavabo, ¿no? Dices, bueno, pues lo pego ahí y por lo menos tapono. En este caso se solidifica y realmente es lo que nos defiende a nosotros. ¿Y cómo puedo ser plástico? Eso sí, no es gratis, es mediante el entrenamiento, muchas gracias, mediante el entrenamiento. Y es la importancia del entrenamiento, es donde nuestro público joven, la realidad es esa. Si no practico y no estudio, no se produce, no me adapto, no voy a tener otra. Y esa es la idea principal, pero antes de eso os voy a pasar por otras cositas, por otras partes. Aquí tengo un poquito de texto y la interpretación, ¿lo podéis leer? Bueno, la interpretación musical se considera, para que veáis lo importante de esta actividad, una actividad compleja, multimodal. Multimodal significa que utiliza muchas partes, muchas funciones cerebrales para poder realizar la capacidad de interpretar. Eso es algo único. No ocurre lo mismo cuando estoy cocinando, porque no activo tanto. Sin embargo, la funcionalidad de la música, pensar que percibimos en retroalimentación, escuchamos y corregimos al mismo tiempo, a veces en periodos tan ínfimos de tiempo que el oyente no se da cuenta. Eso es una habilidad muy buena. Esa por una parte, percibimos, escuchamos, observamos la función visual. La cognitiva, esa es muy importante porque reconocemos, esa toda es esa parte de reconocimiento, estudios, de saber en qué tonalidad estoy, en qué punto del compás estoy, si tonalidad y tiempo del compás, cómo debo de hacerlo. Todo eso es parte cognitivo. Por ejemplo, en el barroco, hablo de estilos musicales. Es algo que se rompe en la música contemporánea. De ahí la importancia de averiguar qué pasa cuando se rompen estas estructuras. Por eso es multimodal. Es una actividad que además incorpora la emoción, como si fuera poco. No se me ocurre, se os ocurre algo más realmente. Es que yo con mis compañeros de Historia del Arte hablamos mucho de las artes plásticas. Ellos defienden vehementemente que la pintura pasa lo mismo. Y bueno, bueno, vamos a ver. Sí, es verdad que para el pintor puede ser, pero para nosotros, y eso está demostrado por la neuroestética, no activamos lo mismo cuando vemos una obra de arte que cuando escuchamos música. Porque la parte emocional no se activa exactamente igual. Se activa, pero no exactamente igual. La proporción, de ahí que la música haya sido desde los egipcios una terapia. Si está como calmante, como... Tengo muchas propiedades. Bueno, entonces es multisensorial. Intervienen un montón de procesos, pues encefálicos, cognitivos, emocionales, como os he contado. Los cambios en la neuroplasticidad, que es esa capacidad de pensar en el cerebro, como eso, como un plástico, una plastilina que tenemos ahí. Si los habéis visto de cerca, son realmente feos. Todavía no entendemos cómo una cosa tan fea y gris puede tener tanta electricidad dentro y funcionar tan bien. Es algo realmente increíble. Y en estas redes que tenemos, es importante saber que funcionamos en red, pues en dichos procesos producen el entrenamiento musical. Ahí es donde está el kit del entrenamiento. Me temo que vuelvo a recalcar. Entrenamiento. Concepto fundamental. Sin entrenamiento no hay mejoras. Y ahí es donde desgraciadamente hay... Pues cada ser humano es diferente. Hay personas que entrenan una hora, hay personas que entrenan once. Y el resultado puede ser el mismo. Pero ahí, desgraciadamente, ahí, en ese sentido, Ramón y Cajal ya nos lo advirtió. Lo que traemos, sabéis que Ramón y Cajal era nuestro gran científico, el padre de la neurociencia, y nos decía que todo venía determinado desde la barriguita de mamá. Una vez nacías, ya no había nada más. Afortunadamente, fue una teoría que ahora sabemos mucho más. Pero tiene una parte de razón. Y es que las condiciones del ser humano, cada persona tiene unas habilidades diferentes. No por ser diferentes o mejores ni peores. Simplemente son diferentes. Y es algo que al alumnado siempre debemos de contemplarlo. Porque la diferencia puede ser mejor en una cosa, puede ser más sobresaliente en otra. Pero estas diferencias enriquecen siempre. Siempre que sepamos qué es condición sine qua non del ser humano. En todo caso, imaginaros que fuéramos todos iguales. No sería posible. Y el proceso en red del cerebro, pues hay veces que caminamos en redes de una manera. Por ejemplo, las auditivas y en las visuales en otras. Y eso os pasará a vosotras. Hay veces que hay personas que tienen mucha habilidad para leer a primera vista. Otras que no. Ya lo sabéis, es una cosa que sabemos. Bueno, el entrenamiento sigue estando ahí. Y aquí tenemos en particular la asociación del entrenamiento musical con las interacciones auditivo-motoras. Con la actividad de la corteza prefrontal. Que es aquello que nos diferencia de los perritos, los gatitos y estas cosas. Esperabais que dijera de los simios. No, los simios tienen una buena corteza prefrontal. No tan desarrollada, pero creedme que son animales extremadamente desarrollados. Algo increíble. ¿Conocéis a Jane Goodgal? Bueno, hace poco estuve en una conferencia de ella. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestra universidad. Y nos puse un par de vídeos del comportamiento de ella con los animales. Yo salí de allí y pensé que en mi día a día me encontraba con gente que podría calificar de reptiles suavemente. ¿Vale? Es verídico. Bueno, volviendo al tema que nos concierne a la neuroplasticidad. Os pongo un poquito de teoría para que un poco os queden aquellas cuestiones sin ser muy pedantes. Las modificaciones en la neuroplasticidad están en constante desarrollo. Pensad que los procesos aquí arriba siempre se están produciendo. Es algo un poco complicado de entender porque entendemos a creer los procesos como principio y finito. Y no es así. Las funciones cerebrales y toda la neuroplasticidad están en constante desarrollo. Es decir, es algo inherente al aprendizaje. Lo sabéis perfectamente, pero no hay finito. Siempre puedo mejorar. Y es algo que lo que pasa es que cuando llega el día de la audición, pues llegó, ¿no? Pero bueno, eso no implica que sea el día final, ni mucho menos. Entonces, las habilidades sensoriomotoras, las cognitivas, atribuidos a qué? Al entrenamiento o práctica musical continua. Os puse algunos autores, en concreto Slough. Es uno de los que quizás es más interesante de leer y la literatura es agradable. Si queréis literatura, os la paso después. Y después el paradigma que nos dice Olseska. Es un estudio muy reciente que nos ve, ella instaura el paradigma de la neuroplasticidad del músico. Básicamente lo que nos dicen los neurólogos es que si vamos a estudiar un cerebro que está bien conformado y desarrollado, estudiamos el del músico. Porque además está demostrado que nos previene ante un montón de cuestiones que nos van a afectar. Con lo cual, pues, nos instauran como paradigma. Pensad que este concepto no es baladín. Si somos el paradigma, será por algo. Y somos los que estamos aquí. Es curioso. Es algo para sentirse realmente orgulloso. Lo que pasa que ya sabéis que el ámbito de la ciencia y las humanidades tienen ahí, pero nos estudian a nosotros. Bueno, una cuestión que tenemos siempre en cuenta y que nos dice también la literatura es la enculturación. El hecho de la enculturación fue un término acuñado por Inverti, un filósofo inglés en 1969. Y bueno, lo que nos viene a decir es que en el sitio donde nacemos, donde nos criamos, etcétera, etcétera, es determinante en la conformación. Él no dice las conformaciones de los procesos mentales, pero sí en cómo apreciamos. Y nosotros estudiamos eso en el laboratorio y relacionado con la música contemporánea. Volvemos al discurso de si todo lo que escucho es dentro de los sistemas tonales, donde no se rompen, ¿qué pasa cuando se rompen? Y porque no estoy aculturado, lo podemos decir aculturado o enculturado, existen esas dos denominaciones. Entonces, claro, la experiencia auditiva, y ahora hablo de audición porque quería pasar por ello también. La interpretación es importante, pero también es muy importante y se refleja exactamente igual la audición. O sea, que puedo estudiar mucha música contemporánea, pero también necesito escucharla. Eso es un factor que necesitamos para ello, igual que escuchamos constantemente, pues, música académica, aparte de interpretarlo. Entonces, os digo un poquito, en unas medidas que son las de EG, que son las electroencefalógrafos, las electroencefalográficas. Las estudiamos a través de grafos y conectomas, básicamente a redes, que es lo que tenemos ahí. Pues, ¿qué es lo que se ha encontrado? Esto es un estudio pionero nuestro, del 21, y entre música, aquí hicimos música tonal y música atonal en oyentes. Os lo paso rápido porque esto es de audición y aquí estamos en interpretación, pero me pareció que mostraros que ya habíamos observado diferencias, es algo curioso. Dos cosas. Independientemente del tipo de música atonal que sea, la reconocemos como música, siempre. Y la parte emocional sigue estando ahí. Os lo digo porque hay una cierta tendencia, desgraciadamente, en círculos fuera de la música, pero a una especie de banalización o consideraciones desde la parte emocional con la música contemporánea, refiriéndose a ella con determinados adjetivos calificativos que no merecen la pena ni ser nombrados. Y, sin embargo, una de nuestras cuestiones era de, bueno, pues, si eso es así, vamos a ver. No. La música es siempre reconocida como música. El aspecto crítico y las valoraciones críticas, eso es otra cosa. Así que, como eso es así, no vamos a discutir más sobre ello. Independientemente del estilo, rompamos las estructuras tonales o no, se reconoce. Pero hay diferencias. Hay unas partes que se activan más que otras. Y eso, la activación, tenéis que saber que la activación no es signo de algo bueno. Eso es algo, un tipo de falacia que suele ocurrir. Cuando yo me activo mucho, por ejemplo, es cuando voy a cocinar un plato que no he hecho en la vida. ¿Por qué? Porque estoy paralizada, tengo que activar un montón de cosas. La activación no es precisamente la funcionalidad del cerebro, es menor activación. Y os lo pongo, nos lo mezclo con el deporte. Habéis visto al tenista esta Federer, que parecía que no se movía y llegaba a cualquier esquina de la pista. Eso es un ejemplo, digamos, de cómo funciona un buen cerebro, por autovías y rápido. Y el resto, los que vamos por la esquina intentando devolver cualquier pelota, si es que llegamos, somos los que vamos en carretera y en taca-taca, ¿vale? Esa es la cuestión. Pero funcionamos así, es muy simple el proceso. O vamos a la información, fluye y se va parando o fluye directo. Y eso es lo que hemos encontrado. No es lo mismo la audición de música contemporánea o de música tonal, ruptura de las estructuras, ¿qué es lo que rompemos nosotros en el laboratorio? Sobre todo la tonalidad. Porque, digamos, ¿qué es el no reconocimiento de las estructuras? ¿Hacemos estructuras? Sí, pero no la reconoce. ¿Qué es lo que hicieron muchos de los...? O si se reconoce, si la estudias. Pero el oyente, el oyente no experto, y esto es a lo que me refiero, no la reconoce. Un sistema dodecafónico por el oyente no experto no lo va a reconocer. Igual que otros de los miles de sistemas interesantísimos que se han ideado, ya sabéis, toda la parte algorítmica que hay, que es interesantísimo, es una maravilla. Pero, claro, no se reconoce, ¿no? Pues eso es por donde vamos. Lo pongo como introductorio. Otra cosa curiosa es que el ser humano, y esto también está muy estudiado, y esta es la única parte de la psicología que voy a tocar, está muy estudiado por Krunswald, una psicóloga americana, Caroline, tiene un par de libros muy interesantes sobre eso que llama la jerarquía tonal, y está relacionado con el sistema de predictibilidad. Si sabéis un poquito de cómo funcionan las jerarquías y el orden es preestablecido, en general al ser humano lo que no le gusta, y esto es parte conductual, es la sorpresa o el no reconocimiento. ¿Os imagináis que ponéis, y es un ejemplo, que vais al primar y de hilo musical, os ponen música oriental, que utiliza otra jerarquía? No la van a poner, los de marketing son unos grandes expertos en esto. ¿Qué es lo que te van a poner? No, es verdad, el neuromarketing es una pasada, si queréis leer sobre ello, es súper interesante. ¿Qué es lo que os pondrán? Patrones rítmicos repetidos, ¿por qué? Porque son predecibles, y estoy nadando una y otra vez, y eso que es lo que me hace, una de las cosas que hace es la seguridad, y si te da seguridad, gastas más con la tarjeta de crédito. Así que, a la próxima vez que veis, prestar atención a lo de los hilos musicales, es bastante curioso, el neuromarketing nos conduce, después sus elecciones son libres, pero es verdad que tiende a esa cuestión. Y la predictibilidad ya la estudia, en relación con las jerarquías tonales, como sabéis, tonalidades que son mucho más comunes, ella hace un estudio enorme, mucho más comunes que otras, y es un libro muy interesante porque funciona, claro, si rompemos todo esto, entramos en el siglo XXI y nuestra realidad. La familiarización ya la hemos tocado, es algo que sabemos que en el currículum no tenemos, es algo que nos saca de nuestra zona de confort, y por ende, es lo que realmente, al no tenerla, pues nos va a, desgraciadamente, hacer ese juicio crítico que mantenemos y que conocemos. Bueno, ahora ya vamos a la parte nuestra, porque sé que no tengo mucho tiempo más, así que os pongo nuestros trabajos, que es un poquito, lo que hacemos, y aquí son los datos, nuestros trabajos son trabajos que son publicados siempre en revistas de corte de alto impacto y de corte científico, pasan revisiones por pares, o sea, son contrastados contra lo que hay, contra porque es que se contrastan de esta manera. Usted es uno de los que hicimos hace poco, ¿qué es lo que hicimos? Pues estudiar al chelista. ¿Por qué? Porque para meter en una resonancia magnética funcional, que es lo que nos toma fotografías de lo que pasa aquí dentro, y después establecer modelos de conectividad, que es el modelo en redes, necesitábamos, pues, unos cuantos, primero que se ajustara a la máquina, ¿no? Y entonces pensamos que el violonchelo, no es casualidad que yo fuera chelista tampoco, era un instrumento que podíamos adaptar. Lo adaptamos y ¿qué es lo que cogimos? Pues, nuestro grupo de investigación, aquí me hago un poco de publicidad, que es este de aquí, el Corpo Art, lo que hicimos fue ponernos a interpretar, y aquí tocamos interpretación, dentro de la resonancia, dos extractos, una zarabanda barroca, de una suite de bass, de la segunda, y su decomposición, la decompuse, quitando todas las estructuras, pero manteniendo mismos parámetros de altura, manteniendo determinadas cosas, incorporando, pues, hicimos un análisis estadístico de un barrido de muchas obras y aquellas características contemporáneas más comunes. La obra contemporánea o atonal que tocamos no es una obra de calidad artística, pero era una manera de comparar, y eso es de lo que se trataba y lo que nos decía la literatura. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Primero, básicamente, que la activación durante la parte contemporánea era triplicada a la del barroco, y os explico por qué, es muy fácil de comprender. Yo a los siete años empecé a estudiar chelo, a los once ya empecé con bass, y a partir de ahí nunca nos hemos separado, es una relación estupenda, seguimos siendo, sigo siendo fiel. No, pero es verdad, os pasará lo mismo a todos, Bach está dentro de nuestro repertorio, por mucho que estudiamos otros autores y tal, siempre volvemos, es como volver a hacer escalas, si quieres limpiar, ¿qué va? Abajo. Entonces, claro, lo tenemos en las autovías, pues estupendo, funcionaba estupendamente. Prácticamente había gente que le hacíamos la foto y teníamos prácticamente unos cerebros durmientes. Es curiosísimo. Y aquí hay un dato de la literatura súper bonito, y es que aquellos músicos de jazz, se hizo un estudio muy reciente con músicos de jazz, y los que mientras improvisaban, y los músicos improvisadores, los expertos, no, o sea, no se veía activación ninguna. Ellos eran capaces de improvisar, eran al piano, los metió en un teclado dentro de la resonancia, y sus cerebros son tan evolucionados, y van tan rápidos, que no activan. ¿Os acordáis de eso? De que mayor activación, más lenta voy. Ya está. O sea, más me activo, eso es mala funcionalidad. ¿Cómo funcionó mejor? De la otra manera. Es curioso. Nosotros no llegamos a tanto, pero teníamos personas que costaban las estadísticas que nos dieran, porque la resonancia nos da, nos da un barrido de imágenes, un montón, y después nosotros adaptamos los cerebros, y empezamos a pasar modelos estadísticos, hasta que nos da una imagen topográfica de activación. Simplemente activación es, funciona mejor o funciona peor, cómo funciona es otra estadística después, pero ahora hablaremos de ella. Pero nos dio eso. También nos dio que toda la parte emocional era igual, y esa es otra curiosa. Os lo dije antes que en audición lo reconocíamos, pero al tocar era bonito, porque toda la parte de la ínsula, que es toda la parte que está, si levanto la lengua en el centro, esa es la parte emocional, no es casualidad que la parte emocional sea la más protegida del cerebro, está en el centro, es por algo, pues que si no, pensar que evolucionamos como hubiéramos evolucionado, que nos protege, pero esa parte es la más protegida, está en el centro, prácticamente, por mucho que tengamos un accidente, o nos demos en la cabeza, esa es la que se protege, curioso, hemos evolucionado muy inteligentemente. Pues esa parte emocional seguía activada durante los dos estilos, prácticamente no había diferencia. Es decir, toque lo que toque, la parte emocional la tengo, pero la funcional no, y esto es grave, pensar la aplicación. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir investigando, porque a un estudio no podemos establecer aquí un dogma, pues vamos a seguir mirando qué podemos hacer al respecto. Y aquí os puse los resultados, el artículo está en inglés, bueno, lo puse así simplemente, para que los vierais, ya los he taladrado un poco con ellos, pues en ambas interpretaciones, también la conexión interhemisférica se producía igual. Hay una falacia, que simplemente os lo digo para que lo sepáis, que es muy antigua, viene de aquellos de los 90 y los 80, sobre que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, bien, hoy en día, ya se conoce por los modelos, que los dos hemisferios trabajan en colaboración. Pueden haber algunas especificidades, pero incluso gente, conocéis, no sé si ese famoso accidente, que un americano se le metió, no me acuerdo exactamente, bueno, por uno de los hemisferios, y sin embargo, su vida cotidiana siguió siendo igual, nos adaptamos, o sea, los hemisferios trabajan en colaboración, hay una historia por ahí, es una imagen bastante desagradable, pero bueno, que viene a ser que, en ese sentido, esas falacias interhemisfericas, de que el hemisferio derecho y el izquierdo, no trabajan en conexión hoy en día, pensad que toda la cuestión de la neurociencia, es esto, el sacar fotos es reciente, antes se abrían las cabezas, claro, pues quién se le abría la cabeza para investigar, pues no los enfermos, entonces era clínica, tenemos realmente las técnicas a partir de 2004, 2005, porque además toda la estadística anterior cayó por un error, entonces, claro, realmente nos basamos en estudios recientes, y no invasivos, tengo un compañero, que acaba de venir de Montreal, de hacer cirugías neurólogos en cerebros abiertos, o sea, se sigue haciendo, pero es verdad que es mucho más orientado a clínica, así que podéis venir al laboratorio, si queréis que no abrimos cerebros, solo tomamos fotos, es técnica no invasiva, a pesar de que, no crean que nos cuesta, buscar voluntarios, pues hay que estar una hora dentro de la resonancia, es desagradable, bueno, es aburrido, pero os ponemos música, bueno, todo caso, todas las cuestiones auditivas también se conectan igual, independientemente de los estilos que tocamos, pero es verdad que, y eso es curioso, durante la audición, durante la interpretación del barroco, sí que es verdad que el audio, el área auditiva, se retroalimentaba más, esto quiere decir que corrijo más la afinación, claro, yo no estoy acostumbrada a la cuestión, a las otras estructuras, entonces quizás, en mi paradigma de poder interpretar la obra, digo, de mí y de toda la muestra que tuvimos, en ese sentido, era menos escuchar y más actuar, ¿por qué? Por esa diferencia en el aprendizaje que tenemos, que como veis, se refleja bastante bien, en todo caso, las semillas, que son, aquí tenemos las regiones, las de conectividad, los giros, bueno, son todos, el plano temporal, son todas regiones que están muy, muy relacionadas con la interpretación, no vienen a cuento porque es aburrido, pero sí que es verdad que hay unas semillas muy prominentes, que las semillas son los puntitos de la red, que cuando tocamos barroco, cuando tocamos contemporáneo, nos vamos a otra, sobre todo a la parte cerebelar, la de aquí detrás, y es curioso porque es una de las cosas, que controlan los movimientos motores, os hablé al principio de la charla de la sobrepresión, a mí me costó mucho, porque sale de mi dinámica corporal de tocar el instrumento, cuando toco otro tipo de estilo, como tengo que salir, y en otros instrumentos, hablo del mío, pero estoy segura, que veo pianistas por aquí, levantar a estar, a poner, a hacer determinadas técnicas contemporáneas, que nos pide el compositor, salgo de mi zona de confort, vamos, creo yo, y ocurre con, bueno, ya sabéis que ocurre con, en general, todo lo que es la técnica extendida. Entonces, observamos esas, también esas, esas cuestiones, en relación con la cuestión motora. Bueno, aquí me tenéis, en pleno, para que no se diga, he puesto una foto mía, en pleno laboratorio, como veis, eso es lo que hacemos, con un gorro de electrocefalografía, y qué es lo que tomamos ahí, pues la, la electricidad, que, aunque creáis que es increíble, este, se puede tomar, con unos conductores, con, con, sí, vamos bien de tiempo, me quedan cuatro minutos, y ya, y ya entramos en turno de preguntas, no os preocupéis. Bueno, hacemos lo mismo, esto es otra, otra manera, simplemente os presentaba las dos técnicas, para que veáis, para que estéis en contacto, con las técnicas con las que estudiamos, no invasivas, tenemos las fotos de la resonancia, y después tenemos la, esto es otro estudio que tenemos, y hacemos lo, cambiamos muchas veces, lo que son, pues, cambiamos la zarabanda, cambiamos tal, estamos centrados, hemos acabado con el chelista, ya hemos publicado prácticamente todo, y este estudio, además, toca una cosa importante, que es la imaginación, porque hemos, es una cosa que nos decía la ciencia, pero en relación con el lenguaje, y queríamos aplicarlo, y es que la parte de la imaginación, el imaginar, que estoy tocando en el músico, que es músico profesional, o el músico que está estudiando música, actúa de la misma manera, que si estoy interpretando, de tal manera, que activo toda la parte, por ejemplo, motora, eso parece magia, pues sí, pero lo es, y solo ocurre con la música, entonces, una técnica, puede ser una técnica, a la hora de, por ejemplo, si tengo una lesión, y no puedo estudiar, sí, eso no implica, que después, no tenga que realizar, pero entreno, parte cognitiva, pero para que veáis ese, no quería dejar de, de decir ese punto, porque, para el aprendizaje, sí, todo aquello que nos puede ayudar, este es uno de los últimos, cuestiones, y por otra parte, la danza, nosotros también hacemos danza, porque creemos que como, las dos, la música y la danza, deben de ir de la mano, son dos artes, que sin duda, en la parte terapéutica, van de la mano, ya sabéis que, sobre todo en determinadas, terapias son muy importantes, en la parte, de la danza contemporánea, y la música contemporánea, no van de la mano, en la misma línea del tiempo, pero tienen muchas partes comunes, y los cerebros son realmente comunes, o sea, son similares, perdón, nos interesaba, entonces dijimos, vamos a ver si pasa lo mismo con la danza, y que es lo que hicimos, pues como, estamos, estudiando a bailarines, y sobre todo, neuroestética, que es lo que nos interesa, si la visión, de los paradigmas, de danza contemporánea, ya sé que, hablar de danza contemporánea, no es hablar de estilos, es extremadamente complicado, y tardaríamos horas, en decomponer, que es hoy en día, la danza contemporánea, pero bueno, tipo, nosotros lo hicimos, en una coreografía, basada en algunos movimientos, de Marta Graham, eso para aquellos que sepáis un poco, basándonos un poco, en romper, las estructuras, lo mismo que la danza, que hicimos con la música académica, y con la música contemporánea, rompimos estructura tonal, aquí rompimos estructura tonal, en la música, y rompimos lo que es la danza clásica, de la danza, y que encontramos, pues básicamente lo mismo, en esta vez, en visualización, que reconocíamos los dos estilos, como danza, toda la parte emocional, toda la parte emocional estaba igual, pero se producen diferentes procesos aquí, y es curioso, porque pasa exactamente lo mismo, no estamos acostumbrados a observar, o familiarizados con aquellos conceptos contemporáneos, tanto como estamos en la danza clásica, o la danza que estamos acostumbrados a ver, que sabéis que la danza que, sabéis que todos los movimientos, a ver, los movimientos del twerking, y no me matéis, no vienen de la danza contemporánea, tampoco de la clásica, de donde viene vamos a dejarlo ahí, pero sabéis, si queréis saber un poco de reggaetón, no es tan machista, ni tan, existen unos precedentes, historiográficos, muy interesantes, os lo digo, porque era un desconocimiento mío, y siempre emitía unos juicios terribles, sobre el reggaetón, hasta que me di cuenta, de cómo el más media, utilizó el reggaetón, para determinadas cuestiones, pero el reggaetón original, no es lo que, ya está, no he hecho un alegato a favor, sino he dicho que hay que estudiar, en todo caso, porque para hablar con propiedad, lo digo, porque me llamaron la atención mis alumnos, y pues oye, uno aprende de todo, desde luego, pero para que veáis que en realidad, no, bueno, no hay ni blancos ni negros, como en casi todo, ¿no? Pero, como anécdota de sentirme yo también, en el otro lado, me vino bien. Bueno, pues eso es lo que hicimos con la danza, y aquí, como estoy, en la línea de las I-16, voy a parar, y os invito a que, por favor, haya un feedback, y me preguntéis lo que queráis, sobre todo con relación, a aquellas cuestiones de, pues eso de, y como conclusión, poco, poco puedo decir más, es que, bueno, que nos queda un largo camino, por incorporar, todos esos lenguajes artísticos, a nuestros currículum, porque si cuando salimos de aquí, cuando salimos de los superiores, no tenemos las herramientas para tocar, y estamos entonces dando la espalda a lo que se está creando en nuestro día a día, que a mí me parece gravísimo, porque es como no vivir, ¿no? Y entonces no vivo, doy la espalda a mi día a día, pero si es que tenemos creadores creando, y la arquitectura la ha aceptado más, las artes plásticas van por delante, pero la música y la danza van todavía mirando al pasado, y mira, que está muy bien mirar al pasado, pero miramos al presente también, ¿no? Si no es que desconocemos lo que estamos, y hacemos esos juicios críticos, y eso, y pues mira, no creo que como conclusión, a mi entender, y a nuestro entender, desde nuestro grupo de investigación, es que mirar a lo que se está haciendo, es un reflejo de donde estoy, de lo que soy. Así que, pues es un largo camino que nos queda, pero espero que con pequeñitos granitos de arena, pues podamos, intervenir y ir incorporando poquito a poco estas cuestiones. Quedo a vuestra disposición. ¿Paso el micro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o reflexión que hacer? Sí, vale. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por toda la explicación, está muy bien. Simplemente, no sé si se ha hecho una experiencia de este tipo, y si no lo dejo como una idea. Uno de los problemas que creo que tenemos actualmente, es que los músicos clásicos, lo digo porque los de jazz no tienen ese problema, normalmente la parte creativa y la parte interpretativa están un poco separadas, hasta el punto de que llegamos a poder, interpretamos obras muy complejas, y somos incapaces de improvisar sobre un esquema muy simple, ¿no? Entonces la experiencia, que podría ser valorada, ver cómo funciona el cerebro, de un compositor que está interpretando música, y de una persona que no tiene esa formación o esa capacidad, que está interpretando la misma música. Como curiosidad. O sería como si estás hablando el idioma que sabes hablar, o te han enseñado la fonética de un idioma, y estás cantando en francés, en alemán, o lo que sea, pero tú no sabes hablar ese idioma. Sí, mira, nosotros estuvimos... Muchas gracias por la pregunta, porque es una parte preciosa la de la creatividad. Hicimos hace unos años unos trabajos de creatividad, y nos... Bueno, la parte improvisatoria, desde luego, además es una herramienta, que otra vez volvemos al tema de que la tenemos, unos más desarrollados, otros menos, pero efectivamente se aprende y se desarrolla. Los de jazz son un claro ejemplo. Cuando hicimos nuestro paradigma de creatividad, nos dimos cuenta con que la parte de medir los valores de la creatividad era realmente complejo, porque se medía con juicio de valores, o sea, por expertos. Es realmente complejo, y es una de las líneas que nos gustaría trabajar, porque está en la naturaleza el buscar, y sabéis que además es lo que hoy en día se pide en la profesionalización, es cómo puedo mejorar la creatividad en la empresa, mi creatividad en el día a día, etcétera, etcétera. Los psicólogos tienen muy desarrollado toda la parte de las herramientas para desarrollarlas, pero es verdad que en la música, un estudio así de compositores, pues sería una maravilla. Lo único que tenemos en contra, el dinero, como no puede ser de otra manera, sabéis que los laboratorios, laboratorios, toda esta investigación no está subvencionada, toda esta investigación la hacemos porque queremos. Entonces, nosotros compramos los líquidos, la universidad nos deja los laboratorios, y trabajamos por la noche, fines de semana, etcétera, etcétera, pero no tenemos proyectos. A veces formamos parte, con suerte, de algún proyecto, pero sé qué es lo que pasa cuando pedimos proyectos. Nosotros los probamos todos y vamos a por todos, y ninguno ganamos, porque no es clínica. Y tenéis que entender que en este mundo lo que producimos es lo que, desgraciadamente, el estudiar las cuestiones artísticas, no, hombre, hay otras prioridades. Básicamente, Alzheimer y cáncer, que es quien se llevan todos los proyectos nosotros. Entonces, ahí Montreal nos gana, hay un centro muy bueno, y hay otro en Bergen, y también Dinamarca tiene algunos, pero somos un raravis, somos muy pocos. Y en esas estamos, ojalá, esta tendencia, conforme, yo creo que el mundo de la neurociencia, cada vez está cobrando más, y sobre todo porque al ser nombrados como un paradigma, espero que poco a poco, luchando, consigamos unos buenos dineros y poder acceder, y que seamos muchos grupos los que nos dediquemos a esto, y efectivamente poder estudiar esa herramienta, y lo de los compositores, os imagináis, pues, vamos, serán unos estudios, hombre, eso sería un regalo, la verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy psicóloga en un centro de día, y la verdad es que descubrí el año pasado que cuando viene gente a interpretar a nuestro centro, las personas que están más afectadas a nivel neurológico reaccionan de manera diferente que si se les pone música grabada. Entonces es algo que no sé muy bien por qué ocurre, pero sí que me doy cuenta de que esa conexión emocional, eso que decías tú, esa capsulita que está ahí dentro, es como que de repente despierta, activa algo en las personas con las que trabajo. Sí, sí, existen fuertes estudios sobre la empatía, por ejemplo, un cuarteto de saxofón es un estudio precioso, que es aquello de lo intangible, aquello que no sabemos qué pasa, pero que todos tenemos cuando tocamos en conjunto, cuando tocamos en cuarteto, tocas con un pianista, tocas y existe aquello que no, y pasa efectivamente, está demostrado que no hay comparativa entre lo que es la interpretación grabada, el escuchar, porque la concentración, toda la parte visual, y ahí es donde la danza es extremadamente importante, por eso la estudiamos, porque está demostrado, por ejemplo, en pacientes encamados que han tenido una lesión muy grave y no pueden moverse, el área motora, al ver determinados estilos de música y al verlo bailado, se activa, bien, no me puedo mover, pero estoy activando, estoy haciendo gimnasia cerebral, entonces eso puede ser una herramienta terapéutica, por ahí vamos, porque realmente no hay nada, o sea, vas a buscar bibliografía y estudios, pensar que para que un estudio sea válido necesitas por lo menos 100 o 200 en la misma línea que apostille en lo mismo, entonces realmente vamos lento y efectivamente es muy interesante y sobre todo es que es una herramienta y la estamos un poco dejando, sigue siendo como ir a tocar a los hospitales, por ejemplo, los niños, que eso se ha visto todas las, pero sigue pareciendo, a veces me da un poco de rabia porque sigue pareciendo como una cuestión, bueno, es beneficioso, pero la pastilla es la pastilla, pues no, desgraciadamente debemos de pensar o empezar a pensar que si los estudios nos lo dicen, el camino no estará incorrecto, lo que pasa que habrá que ahondar por ahí, vamos, estamos empezando, sí, pero efectivamente en inglés el spreading, o sea, cómo se puede repartir, o sea, estos conocimientos, la verdad es que sería un, pues imaginaros la cantidad de beneficios en envejecimiento, en trastornos, en todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y digo ocurrirnos porque ninguno estamos libres de saber qué es lo que nos puede ocurrir, ¿no? O mejorar nuestra calidad de vida, nosotros cuando hacemos los proyectos siempre ponemos la mejora de la calidad porque en el fondo, el practicar música, aunque nos cueste, el entrenamiento constante, lo que nos hace es nos blinda a nuestro bienestar, bienestar emocional, cognitivo, etcétera, no es otra cosa, aunque muchas veces yo entiendo que sobre todo para alumnado dicen, ya, pero estudiar 8 horas al día y las tendinitis que tengo, sí, bueno, pues efectos colateral, pero es verdad que nos está blindando y eso es importante que lo tengamos en cuenta, lo habéis visto un montón, eso sí que en prensa está muy a menudo, pero hace falta desde luego un tirón por ahí, la verdad que sí, qué bueno. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ah, sí que hay, sí que hay. Yo también me apunto a una. Ah, pues. Bueno, hola, soy Ángela, estudio sexto profesional de piano y a mí me gustaría preguntar que lo que has dicho de las conexiones, de las redes que tenemos en nuestro cerebro, bueno, como muchos músicos, pues que empezamos muy jóvenes, entre 6, 8 años, que si estas redes, como que si nos hace más eficaces respecto a otras personas que no reciben el mismo estímulo de la música en comparación a nosotros, nos hace como más eficaces a la hora de, pues, memorizar o mejores, pues hay estudios que somos más eficaces a la hora de aprender una lengua, o aprender matemáticas. Sí, mira, existen los estudios, ahí hay unas cuantas controversias que es complicado de, digamos, de aclarar con verdades absolutas. Verdades absolutas por estudiar música, que es lo que se tiende a creer, sobre todo, vosotros no, pero los padres con niños pequeños muchas veces tienden a ser, uy, 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 yo al niño lo he puesto a escuchar música clásica a los dos días. Digo, es una exageración, pero bueno, hay una cierta, entonces, ¿me mejora estudiar música? Sí, ¿me da habilidades? Sí, pero dependo de lo que yo vengo y lo que yo vengo no lo puedo controlar, es decir, yo tengo un modelo, digamos, entonces, a veces parto de aquí, a veces parto de aquí y a veces parto de aquí, pero ¿me protege? Sí, me protege, me facilita, está demostrado, por ejemplo, la competencia lingüística, toda la parte relacionada con el lenguaje se mejora, eso os lo digo y después de, alguno de vosotros me dirá, pues mira, mira que yo 20 años estudiando inglés y no hay manera, ya, porque a lo mejor partías de aquí, pero imagínate si no hubieras estudiado música, pues todavía, te hubiera sido más complicado, entonces, hay verdades absolutas, es complicado, con respecto al IQ, que es la inteligencia, eso es una cosa que ya afortunadamente ya sabemos que un mayor IQ no es ser más inteligente, sino que los procesos se hacen de otra manera, entonces, ahí eso lo vamos a apartar porque realmente no tenemos esa correlación, como no la tenemos, no, me protege, sí, pero ahí es donde te voy a apostillar una cosa, solo, las carreteras que hice de pequeñitas se mantienen, pero van a funcionar si practico y aquellos músicos que dejan de entrenar, no es que no estén protegidos, les habrá protegido, pero lo que te protege es la práctica continua, eso es así, como cualquier deporte, pensarlo de esa manera, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hay veces que no nos apetece estudiar, a veces que llega a ser, pero eso es lo que nos dicen los datos, pues mayor entrenamiento, claro, esto tiene que estar entrenado de cualquier manera, hasta el último día, eso sí que nos lo dicen, que hay gente que incluso hay datos de estudios de octogenarios que comienzan o retoman la práctica y los beneficios se los llevan, eso es increíble, pues imaginaros vosotros, pero tenéis que practicar, que no es nada malo, es algo muy positivo, pero bueno, entiendo que cuando uno está en ese, yo cuando estaba ahí decía así que positivo, madre mía, todos los días lo mismo, pero por otra parte me estoy protegiendo y estoy desarrollando esas habilidades, pensar que estáis en esa edad que hay que hacerlo, pero después, la cosa afortunadamente, si mis compañeros me lo permiten, practicamos bastante menos. Jorge, ¿tenías una pregunta? Ah, no, no, me había aparecido, eh, antes. Ah, sí, vale, qué bueno. Hola, Almudena, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con esta excelente contribución. Corrígeme, si me equivoco, creo que te conozco porque, a ti no personalmente, pero coincidí en un congreso con Manuel Santapau, ¿correcto? Sí, sí, presentando una comunicación que yo me puse mala y no pude ir, me la presentó él. Muy bien, hizo su tesis doctoral, si no me equivoco, en vuestro, en vuestro... No, en Islas Baleares, pero nuestro grupo de investigación, sí, efectivamente, sí, sí. Fantástico. Bueno, Almudena, creo recordar, lo que pasa es que no tengo la memoria, porque a malas pasadas no tengo mis notas y recuerdo de la ponencia de Santapau hablar que cuando aprendemos, o sea, cuando tocamos música tonal, las regiones del cerebro que se activaban eran parecidas a las del lenguaje materno, las que utilizo cuando utilizo mi lenguaje que he aprendido desde pequeñín, áreas de Broca, Bernique, bueno, no me quiero meter en ese fandango porque menos contigo lo dejo eso que es tu terreno. Y que cuando tocábamos o interpretábamos música contemporánea, que no es la música no tonal, no activábamos esas zonas, sino que otras zonas del lenguaje relacionadas como cuando aprendemos una segunda lengua, la que no es materna, si aprendo inglés, francés, entonces, lo primero que te pregunto es, eso lo recuerdo de su ponencia y lo que te quería preguntar es si es así, si tú me lo confirmas, esa es la primera parte, me contestas y después sigo con la segunda. ¿Es esto así, Almudena? Sí, sí, está relacionada toda la parte consonante y es por la cuestión de que estamos predeterminados y eso nos lo dicen los estudios a bebés que, sabéis que hay unos estudios que se les ponen a los recién nacidos y se les pone, pues a lo mejor Mozart, normalmente casi siempre es Mozart o secuencias de notas pues muy ordenadas y hay un error o lo rompemos en cuanto ponemos una secuencia que no reconocen, dejan de chupar la chupa. Es curioso y eso está demostrado si estamos predispuestos a efectivamente la música tonal, o sea, lo de la música tonal no es un hecho que es fruto del azar. Hemos desarrollado ese sistema como seres humanos porque estamos preparados para ello. Claro, al romper ese sistema y aparecen las disonancias, etcétera, etcétera, toda la música que nosotros hemos estudiado está más asociada a la parte cognitiva. Sigue apareciendo la parte emocional pero es verdad que aparecían y eso era lo curioso todas las cuestiones, el pensamiento abstracto, pensamiento matemático, el pensamiento analítico, que es algo que no aparecía en aquellos, pues eso es como las canciones que escuchamos de mamá cuando somos pequeños. Reconocemos por una parte ese lenguaje de esa manera mientras que el otro lenguaje aparece relacionado con otras funciones y otras áreas efectivamente relacionadas con otras concepciones. Es increíble, sí. Muy bien, entonces voy a la segunda parte. Si sustituimos o dejamos en un segundo plano el lenguaje tonal y aprendemos otros lenguajes de otros compositores pongamos al siglo XX no sé si mi discurso es correcto, tú me corriges. Entonces es como si hablaremos o aprendiéramos en lenguajes que no es el mío materno. ¿De acuerdo? ¿Es así? Sí, sí, efectivamente. Esa era la cuestión que nosotros realmente queríamos saber si el cerebro tenía la capacidad de rompiendo las estructuras y efectivamente tenemos esa capacidad lo que pasa que actuamos diferente porque el aprendizaje no se produce en igualdad de condiciones. El currículum corresponde a los estilos que miran hacia el pasado y no a los que se están haciendo o a los que hay estilos actualmente como el minimalismo que se sigue viviendo de la estructura. No todo es blanco y negro. Pero aquí tenemos un montón de matices. Estamos hablando en generalidades para poder tener un lenguaje pero sí que es verdad que al introducir técnicas extendidas o otras cuestiones que no pertenecen a nuestro bagaje pues el comportamiento aquí arriba desgraciadamente y sobre todo hablamos de eficiencia no es lo que nos dicen los neurólogos. ¿Qué tanto eficiente eres para hacer una cosa o para hacer la otra? Y claro, ahí es donde cambia realmente. No somos igual de eficientes para una técnica que para la otra. De acuerdo. Pues muchas gracias Almudena. Y encantado de conocerte. Pues ya está. Me despido porque the time is over. Así que muchísimas gracias a todos. Por ahí está mi email. Cualquier cosa me escribís y en el grupo de investigación para nosotros es un placer siempre recibir feedback. Y os invito a que seáis sujetos de investigación. Seréis siempre bienvenidos. No tenemos mucho dinero para pagar vacaciones en Canarias pero sois todos bienvenidos. Ojalá la cosa cambie. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.